Y ahora nos comunicamos hasta Santiago, Chile, con la jurista Antonia Urrejola, comisionada de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y Relatora para Nicaragua, para conocer los alcances del informe sobre las violaciones a los derechos humanos de los privados en libertad en Nicaragua. Comisionada, este informe sobre los derechos humanos de los privados de libertad en Nicaragua asegura que después del 18 de abril de 2018, 1.614 personas han sido detenidas arbitrariamente por su participación o por su apoyo a la protesta cívica. ¿Cómo llega la CIDH a este dato que el gobierno de Nicaragua nunca ha revelado? Bueno, la verdad que para llegar a esa cifra es una cifra, claramente es una fracción de lo que nosotros estimamos, que son las personas que han sido privadas de libertad desde la crisis del 2018. Esa cifra es, a través de la información parcial que nos ha dado el Estado en estos últimos años, junto con los datos de otros organismos internacionales, los testimonios de víctimas y las cifras de las organizaciones de la sociedad civil. Nosotros entendemos que esa es una fracción de la realidad y no es la cifra total oficial. Y en relación a los presos políticos actuales, el informe de la CIDH dice que al 31 de mayo había al menos 80 presos políticos, pero los familiares hoy dicen que hay más de 100. Sí, efectivamente, Carlos. Bueno, el informe, el cierre del informe es al 31 de mayo, es un informe que estuvimos trabajando durante el año pasado. Yo, antes de esta entrevista, obviamente hablé con el MECENI para ver qué cifras tenemos a la fecha de hoy. A la fecha del día de hoy, incluyendo los hechos de ayer en WeWilly, de este chico que fue detenido precisamente en el día de ayer, el fin de semana, perdón, nosotros estimamos 109 al día de hoy de personas que han sido detenidas. Y eso es bastante preocupante. Si usted ve desde el 31 de mayo a la fecha de hoy, también nos permite ver, de alguna manera que ha habido en los últimos meses una intensificación de personas detenidas por razones políticas, desde nuestra perspectiva, sobre todo considerando que además estamos en el tiempo de pandemia y COVID, donde la gente además está saliendo mucho menos y se está cuidando y tomando distanciamiento social. ¿Cuáles han sido los patrones dominantes de estas detenciones? Ustedes hablan de que ha habido detenciones masivas y también detenciones selectivas y quiénes son los perpetradores, los responsables de esta acción promovida por el Estado. El informe abarca toda la represión de las detenciones arbitrarias desde abril del 2018 hasta el 31 de mayo. Y los patrones son tanto detenciones masivas, sobre todo en los primeros meses de las protestas sociales. Luego, cierto, tenemos un patrón selectivo, donde se está persiguiendo opositores, dirigentes, opositores. Y posteriormente, cierto, tenemos también detenciones reiteradas, gente que ha sido detenida, sujeta a prisión preventiva, que luego es liberada y luego nuevamente es detenida. Es decir, hay distintas etapas en las detenciones y prisión política en Nicaragua, como una manera también de silenciar a aquellos que ejercen liderazgo en la oposición y en las organizaciones de derechos humanos a través de un uso desproporcionado de las fuerzas, sin lugar a dudas. Hay un capítulo en este informe sobre las condiciones carcelarias de los detenidos que está basado en testimonios, se habla de maltratos, de actos de crueldad, de celdas de aislamiento y también de tortura e incluso sexual. ¿Estos testimonios los brindaron a la CIDH de manera directa los excarcelados o son obtenidos de forma indirecta? La comisión tiene testimonios de organizaciones de la sociedad civil, tiene testimonios familiares, tiene testimonios de otras organizaciones internacionales, pero nosotros hemos tomado para hacer este informe 266 testimonios directos de personas que estuvieron privadas de libertad, testimonios directos que el equipo del MECENI pudo tomar en persona a personas privadas de libertad. Y a partir de esos testimonios directos nosotros pudimos tomar ciertos testimonios de tratos crueles, inhumanos y también, tenemos que decirlo, tuvimos testimonios de parte de mujeres que fueron objeto de violencia sexual y también algunos testimonios derechamente de violación sexual. ¿Y cuál es su valoración sobre este sistema carcelario en el que también está incluido en el informe del asesinato del reo Edi Montes el 16 de mayo de 2019? ¿Esto es un sistema de castigo? ¿Se puede describir, calificar como un sistema de tortura? Hay que hacer dos distinciones. En primer lugar, sin lugar a dudas, la situación carcelaria de Nicaragua en general es una situación bastante común a otras cárceles de la región y en eso es una realidad que todo el mundo conoce, que es la situación de hacinamiento en las cárceles donde hay una inadecuada ventilación, la falta en muchas cárceles de la región, la falta de acceso a luz solar, la falta de acceso a comida adecuada, la falta de acceso a salud pública y es una situación que vemos en general en las cárceles del continente y Nicaragua no es una excepción. Pero lo que sí vemos, ¿cierto?, respecto a los presos políticos en Nicaragua, que sí hay un sistema de represales respecto a las personas que han sido detenidas por su apoyo o su participación en la protesta social, una situación de castigo, situación de regímenes de aislamiento a quienes participan en la protesta social, a quienes se quejan estando sujetos a la prisión, se quejan por las situaciones carcelarias o se quejan del gobierno, son sujetos a aislamiento sin criterio. En todas las cárceles hay regímenes de aislamiento como una situación de castigo, pero aquí no hay criterios objetivos, simplemente por represalias y sanciones. Hay denuncias de tratos y penas y de tratos crueles e inhumanos que pueden alcanzar a torturas. No existe un patrón sistemático de tortura, lo tengo que decir, pero sí tratos crueles e inhumanos. Sí tenemos, y aquí tengo que decirlo en el caso de las mujeres, un patrón sistemático de violencia sexual, es común en los testimonios que se tomaron respecto a las mujeres detenidas que son desnudadas, que son sometidas, por ejemplo, a sentadillas, son desnudadas y deben hacer sentadillas. Obviamente las sentadillas con una connotación sexual, sin lugar a dudas, el hecho de tener que hacer sentadillas desnudas, son tratadas de manera sexualizada, con tratos verbales, denostando su calidad de mujeres, sobre todo en el caso de las mujeres hay amenazas permanentes, además de que van a ser violadas, un trato de violencia sexual permanente hacia las mujeres, hay denuncias concretas de violación sexual, no como un patrón sistemático permanente respecto a las mujeres, pero sí de violencia sexual, quiero hacer la distinción, pero sí de violencia sexual permanente respecto a las mujeres, y sí de tratos crueles, inhumanos y amenazas permanentes respecto de los presos políticos, de despojo de pertenencia, de castigo, de te doy alimentación, no te voy a dar la alimentación, te retiro de tu celda, no te retiro de tu celda, de amenazas respecto a los familiares que están afuera, de seguimiento a los familiares estando afuera, hostigamiento a los familiares, de suspensión de visita. El informe describe la respuesta del sistema judicial nicaragüense, que a muchos de los detenidos les atribuyó el delito de terrorismo, cobijado sobre una acusación todavía más amplia, de que habrían participado en un supuesto intento de golpe de Estado. ¿Hay algún indicio en los hechos que justifique estas acusaciones de parte del Estado? No, lo que nosotros vimos desde nuestra visita en mayo del 2018 en adelante, de toda la información que obtuvimos en nuestra visita, del informe del propio GIEI, que es público hoy día, de la información de la propia oficina de la Alta Comisionada, que también estuvo en Nicaragua, y nosotros intercambiamos información, claramente lo que nosotros vimos, sobre todo, cierto, en las acusaciones que se hicieron durante el primer año, en el contexto de las protestas, que en primer lugar a la gente se les detenía sin cargo, sin exhibición de orden judicial, estaban detenidas por días o incluso meses, sin ser puestos ante los tribunales de justicia, sin saber de qué se les acusaba, claramente con acusaciones falsas, las acusaciones eran montadas, de hecho había formatos que se iban repitiendo respecto a cada uno de los detenidos, con pruebas infundadas, o sea, claramente el sistema judicial fue parte de todo este proceso de acusaciones infundadas, y está claramente demostrado a través de los testimonios, a través de los mismos documentos que los abogados defensores nos entregaron a nosotros también, y claramente esto fue todo un montaje también del propio sistema judicial, que fue parte de todo este proceso, y eso está claramente acreditado a través de la información que la comisión, el mecénico cuando estaba en Nicaragua, y posteriormente nosotros hemos podido obtener a través de los testimonios, los documentos que hemos podido recabar por los propios abogados defensores de los presos. ¿Se ha hecho de parte del Estado de Nicaragua alguna investigación sobre los asesinatos que se le atribuyen a policías o a grupos parapoliciales, o sobre estas detenciones arbitrarias? No, y el informe precisamente lo que señala es eso, es que por una parte el Poder Judicial, por una parte ha facilitado y ha avalado la persecución y criminalización de los defensores y defensores de derechos humanos, de los estudiantes, de los opositores, ha sido parte de la persecución a la oposición en Nicaragua, ha avalado toda esta persecución de parte del Ejecutivo, por un lado, y no ha habido ninguna investigación real y efectiva respecto de las propias acusaciones que se le hacen. Hay gente que ha sido además condenado de manera muy eficiente, por decirlo, digo eficiente entre comillas, con una rapidez increíble, con pena absolutamente desproporcionada, los delitos por los cuales se le acusan, sin pruebas eficientes por una parte, y en paralelo vemos que todas las personas que fallecieron durante la grave crisis de derechos humanos, que son, si no me equivoco yo, por las 328 personas ejecutadas judicialmente, en su gran mayoría, no había ninguna investigación ni sanción respecto de esas personas que fueron asesinadas durante las protestas sociales. Por lo tanto, claramente, por una parte vemos, ¿cierto?, cómo hay un conjunto de personas que en el contexto de las protestas sociales, por su participación en esas manifestaciones y protestas, han sido detenidas, acusadas, sin un debido proceso, sin derecho a una debida defensa, y han sido acusadas a través de pruebas que claramente son infundadas, y han sido sancionadas, con pena absolutamente desproporcionada. Eso por un lado. Y luego, quienes han sido asesinados y sus familiares no han obtenido la justicia como corresponde, lo que demuestra que el Poder Judicial ha sido parte, ¿cierto?, de toda esta criminalización contra la protesta por una parte y la impunidad por otra parte. Y lo que claramente demuestra es que no hay una debida independencia, que es parte fundamental de una democracia. En el informe de la CIDH dice que los privados de libertad han sido abusados por el gobierno como una especie de moneda de intercambio o de negociación. ¿Qué quiere decir eso? Lo que nosotros vimos durante el año pasado y el antepasado, si usted recuerda, hubo varias excarcelaciones de presos políticos, pero ahí hubo una suerte de utilización, ¿cierto?, en las negociaciones que hubo en un momento dado, ¿cierto?, dentro de los diálogos que hubo con la oposición, se utilizaron a los presos políticos para, entre comillas, avanzar en estos diálogos con listas que nunca había claridad de quiénes estaban en las listas, no había claridad de cuándo se iban a liberar a estos presos, lo que generaba además una angustia horrible tanto en los presos como también en sus familiares, no era claro cuáles eran los criterios, quiénes iban a ser liberados, bajo qué criterios, con qué plazo, y eso era también un juego en los diálogos políticos que estaba teniendo la oposición con el gobierno, que eran diálogos políticos y se utilizaba precisamente como una moneda de cambio en el diálogo político, poniendo obviamente a las personas como moneda de cambio, lo que sin lugar a dudas, ¿cierto?, generaba una angustia y además es contra cualquier, contra la dignidad humana de los presos y sus familiares al final del día, más allá de que muchos de ellos fueron liberados en este contexto, pero claramente sin ninguna transparencia, sin ningún criterio y como moneda de cambio. En efecto, en el primer semestre de 2019, 493 detenidos fueron excarcelados, otros 90 en diciembre de ese año. El informe también habla sobre la situación de los excarcelados. El informe habla de la situación de los excarcelados y cómo los excarcelados fueron una vez liberados, siguieron siendo perseguidos, estigmatizados en sus casas, cierto, paramilitares, los esperaban afuera, les rayaban las casas, por lo tanto, de alguna manera, siguieron siendo hostigados, amenazados, y algunos de ellos volvieron a ser privados de libertad, por lo tanto, ahí también la situación de amenaza, hostigamiento continuó, continuaron siendo acusados y estigmatizados de vandálicos, terroristas y todos los otros adjetivos que les fueron puestos al comienzo de las protestas antes de ser detenidos por primera vez y posteriormente, y muchos de ellos volvieron a ser, además, privados de libertad y con toda la situación familiar y el estrés psicológico y postraumático de haber sido liberados y luego una vez más privados de libertad y todos los efectos psicológicos que ello conlleva también. Para ellos y sus familiares. Usted hablaba hace un momento de distintas etapas de la violencia estatal y la represión en Nicaragua y el informe habla de que desde finales de 2018 se impuso lo que describen como un estado policial. ¿Qué es un estado policial? Nosotros hemos hablado, cierto, de las distintas etapas y el estado policial para nosotros ha sido precisamente esto donde todos los espacios democráticos se han ido cerrando. Primero fue esta brutal represión donde la manifestación, cierto, fue brutalmente reprimida, donde hubo ejecuciones transjudiciales tal como nosotros denunciamos, luego lo que sucedió con los tranques y finalmente donde cualquier tipo de protesta era reprimida, se juntaban diez personas, cierto, y llegaba la policía o los paramilitares y no era posible ni siquiera tirar un panfleto, luego la persecución a la prensa, donde muchos periodistas, incluyéndolo usted, tuvieron que dejar el país simplemente para poder salvar sus vidas, donde además la prensa, los bienes de la prensa fueron confiscados hasta el día de hoy, posteriormente las personalidades jurídicas fueron dejadas sin efecto, muchas organizaciones de la sociedad civil hasta el día de hoy no tienen personalidad jurídica, los bienes confiscados hasta el día de hoy, vemos cómo todavía muchos canales de televisión, los pocos que van quedando siguen siendo perseguidos como Canal 12, es decir, un Estado policial que va cerrando cualquier espacio de oposición, de disidencia en el espacio público, sea la protesta en la calle, sea la disidencia pública a través de la prensa, sea la disidencia a través de las redes sociales, sea cualquier disidencia y debate que no sea distinto a la oficialidad y eso incluye la calle, la vereda donde la gente pueda juntarse en un grupo y tirar un panfleto y eso es lo que hemos visto en los últimos años en Nicaragua y el Estado policial también incluye que gente que ejerce cualquier tipo de liderazgo, sea un liderazgo social a través de derechos humanos, sea un liderazgo periodístico, sea un liderazgo empresarial, tiene gente afuera de su casa que lo persigue para ir al supermercado aunque no le haga nada, simplemente una sombra que está permanentemente encima y diciéndolo estamos mirando, eso es un Estado policial, el que el Estado sepa lo que uno hace, con quién se junta, dónde va, con quién se reúne, eso es un Estado policial y eso es lo que está pasando hoy día en Nicaragua. El informe tiene 27 recomendaciones, empezando por la demanda al Estado de que pongan libertad a los privados de libertad, que cesen las detenciones arbitrarias, que se investigue y se sancione a los responsables de malos tratos y torturas en el sistema penitenciario, pero ¿a quién están dirigidas estas recomendaciones? Al Estado de Nicaragua que expulsó incluso a la CIDH del país hace dos años, a la sociedad nicaragüense o a la comunidad internacional. Bueno, la Comisión Interamericana tiene competencia respecto a los Estados, nosotros hacemos recomendaciones al Estado, nosotros tenemos un mandato, nuestro mandato respecto del cumplimiento de la Convención Interamericana y los tratados internacionales ratificados por los Estados y nuestro mandato respecto del Estado. Y el Estado, bueno, lo representa, cierto, el poder ejecutivo, legislativo y judicial. Yo entiendo, cierto, que el gobierno de turno es el gobierno que existe hoy día, pero el gobierno no es solo el ejecutivo, es el legislativo y el judicial. Nosotros siempre nuestras recomendaciones van a las distintas ramas del Estado. Yo entiendo y siempre es una conversación que me toca con muchas organizaciones de la sociedad civil y organizaciones de víctimas, cuando hay un Estado que no cumple con las recomendaciones, es la sensación de frustración permanente sobre el rol de la Comisión, pero yo no trabajaría en derechos humanos si no creo que en algún momento el péndulo da vuelta y las recomendaciones que hace la Comisión están ahí, quedan ahí y en su momento llega un gobierno o llega un poder judicial o llega un poder legislativo o un poder ejecutivo que finalmente hace suyas las recomendaciones y empieza a cumplirlas. Y por otro lado, la sociedad civil con las recomendaciones de la Comisión Interamericana también tiene una herramienta para presionar y también para ir estableciendo un camino para establecer por dónde ir en materia de derechos humanos. Hay otros caminos también que tiene que hacer el pueblo nicaragüense, pero las recomendaciones también establecen un camino. En noviembre del próximo año de acuerdo a la Constitución de Nicaragua deberían celebrarse elecciones. El país tiene hoy más de 100 presos políticos, están conculcadas las libertades y se habla de posibles reformas electorales, pero mucha gente dice cómo puede haber elecciones libres si no hay libertad de reunión o libertad de movilización. La OEA estaba trabajando antes de la crisis con el Estado en las reformas electorales, pero no puede haber elecciones libres y democráticas sin espacios democráticos donde se puedan expresar las distintas candidaturas, las distintas ideas de manera libre, sin presiones y por lo tanto si no hay espacios democráticos, si no hay prensa libre, si las distintas candidaturas no pueden expresarse como corresponde, si no hay garantía de elecciones transparentes y democráticas, obviamente no es una elección libre y yo creo que ahí es donde la sociedad nicaragüense tiene que presionar para que se abran los espacios democráticos, para que exista prensa libre, para que existan candidaturas que puedan expresarse y ahí la Comisión obviamente va a hacer su rol en establecer lo que le corresponde, nosotros también tenemos una voz respecto de elecciones libres y democráticas y la libertad de prensa es un rol, es un derecho humano y ahí la Comisión va también alzar su voz cuando corresponda en esa materia. El periodismo crítico e independiente nos empodera porque nos ayuda a tomar mejores decisiones y enriquece el debate público. En Confidencial consideramos que todas las personas deben de tener acceso al periodismo de calidad en internet. Por eso hemos lanzado un modelo de membresía que a diferencia de una suscripción digital en la que pagas por acceso exclusivo a contenido que está bajo llave, te brinda productos adicionales que ya están en nuestras plataformas que continuarán abiertas para todos. Te invito a visitar confidencial.com.ni para obtener más información sobre esta iniciativa. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!